A mi amigo, los marches amigos, yo ya no puedo más. Cuando era niño me solía repetir, yo nunca iría a pedir, sácame de aquí. Que saldré yo solo de cualquier dificultad, yo nunca iría a pedir, sácame de aquí. Por favor te pido ayúdame, necesito un amigo de verdad. Por favor les pido ayúdeme y venís aquí. Cuando era niño me solía yo repetir, yo nunca iría a pedir, sácame de aquí. Pero ahora solo ya no puedo yo salir, y tengo que pedir, sácame de aquí. Por favor te pido ayúdame, necesito un amigo de verdad. Por favor les pido ayúdeme y venís aquí. Cuando era niño me solía yo repetir, yo nunca iría a pedir, sácame de aquí. Que saldré yo solo de cualquier dificultad, yo nunca iría a pedir, sácame de aquí. Por favor te pido ayúdame, necesito un amigo de verdad. Por favor respiro ayúdeme y venís aquí. En el tren que se alejó, va mi amor que me dejó, que de mí se ha separado. Sin adiós, en mi mente siempre está, el recuerdo de aquel tren, que alejó quinientas millas. Ni querer, aún recuerdo aquel ayer, en que solo me quedé, cuando vi que te alejabas en el tren. Hacia ti quise correr, hacia ti quise gritar, solo apenas tu del llanto contener. Yo podría imaginar que te fuiste sin pensar, en lo solo que me quedé. No me quedaba sin tu amor. Siempre, siempre oiré silbar, ese tren que se llevó, a quinientas millas lejos, a mi amor. No me quedé. 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 Yo me acostumbré a sombrer y una sombra tengo eso de mí, todo el mundo adhiera a mí. No sé por qué en amar hechó ni lo que habló, yo me equivoqué y recuerdo el ayer, el ayer. El amor igual que un juego fue, más hoy me tengo que esconder, pues yo creo el ayer. No sé por qué en amar hechó ni lo que habló, yo me equivoqué y recuerdo el ayer. El ayer, el ayer, el amor igual que un juego fue, más hoy me tengo que esconder, pues yo creo el ayer. El ayer, el ayer, el ayer, el ayer, el ayer. El ayer, el ayer, el ayer, el ayer, el ayer. El ayer, el ayer, el ayer, el ayer. I believe that love is something you can never buy with money. El ayer, el ayer, el ayer. El ayer, el ayer, el ayer, el ayer. I believe another song If your love of our money Chim, chim, chim Not dispensy Chim, chim Not dispensy ¡Suscríbete al canal! 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 A ver qué voy a hacer, veo que normalmente me siento responsable de mis actos, ahora resulta que... Irresponsable soy, yo no sé por qué a tu lado me hago un lío tan fantástico Irresponsable soy, imposible estar contigo y no sentir algo de vértigo De que loco estoy por ti, no tengo que jurar por mi salud, oh yeah Pero nunca imaginé, igual que yo también sentías tú Irresponsable soy, yo no sé por qué a tu lado yo jamás controlo mi actitud Irresponsable soy, que me tienes embrujado y hago solo lo que quieres tú De que loco estoy por ti, no tengo que jurar por mi salud, oh yeah Pero nunca imaginé, que igual que yo también sentías tú Pero nunca imaginé, que igual que yo también sentías tú Oh yeah, irresponsable soy Oh yeah, irresponsable yo no soy Irresponsable yo no soy Irresponsable yo no soy Así te veo con otro chico tontear No hay nada extraño que yo sienta ganas de llorar No hay nada extraño que tú te quieras divertir Pero lamento que no te sepas definir Si tú pretendes que alguien te quiera de verdad No olvides que hace falta retiprocidad Y fíjate muy bien Si tú amas alguna vez Porque ya verás Lo que sufrirás Cuando se burle de tu amor No hay nada extraño que yo me tenga que enojar No hay nada extraño que no lo pueda remediar Mas cuando pienso que solo finges tu actitud No hay nada extraño que mi gran amor lo seas tú Melancolía, en septiembre, esto solo me quedó de ti, canción de amor. En septiembre, que nunca se irá de mí, hasta la vista, fue tu adiós final. Hasta la vista, antes de partir. Y al preguntarte, cuando volverás, tus llorosos ojos, contestaron por ti. Melancolía, en septiembre. Estoy solo, me quedó de ti, canción de amor. En septiembre, que nunca se irá de mí.